En estas últimas 48 horas hemos asistido a un sinnúmero de declaraciones de algunos medios, de algunos comunicadores sociales y particularmente de ministros del Poder Ejecutivo que hablaron de amenazas, que hablaron de cortes, de rutas y de accesos ilegales, que hablaron de actitudes mafiosas y que hablaron de actitudes cuasi-terroristas. Quiero decir y aprovechar esta hermosa tribuna para decirle al gobierno amenazas son las que hacen ellos cuando pretenden dictar conciliaciones obligatorias y multar a las organizaciones sindicales ilegalmente. Amenazas hacen ellos cuando asustan o pretenden amedrentar a los trabajadores con el descuento del día si paraban o con quitarles el presentismo. Amenazas hacen ellos puntualmente cuando meten la política del miedo en los trabajadores diciéndoles que iba a haber disturbios en esta marcha y cuando le meten miedo a la sociedad diciéndoles que si ellos no ganan en octubre posiblemente venga el caos en la Argentina como si hubiera lugar para más caos después del desastre que están dejando a este país. Más de 50% de inflación, dos dígitos de desempleo, 14.000 pymes que cerraron, 100.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector industrial. ¡Gracias!